punto com Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo diario de turismo un nuevo programa aquí en Ecomedios AM1220 vamos cumpliendo 314 programas la semana próxima estaremos festejando el primer año perdón, el sexto año del diario de turismo empezamos allí por el primero de abril del 2014 cumplimos 6 años, bueno, en esta situación realmente tan especial a nivel mundial, no solo en Argentina con todo lo relativo al coronavirus todo lo que va generando en las distintas actividades y en especial lo que fue generando en este tiempo en la actividad turística pero bueno, estamos aquí firmes como siempre tratando de brindarles información y teniendo la posibilidad de estar comunicados con toda la gente, con todos los que dijeros y también con el mercado turístico nacional e internacional empezamos con algunas de las novedades y algunas de ellas, por supuesto, relacionadas con este tema la ANAC establecerá nuevos tiempos y cantidades diarias para la recepción de vuelos y así dosificar el ingreso de ciudadanos argentinos en el país con el objetivo de lograr un flujo razonable de pasajeros desde el punto de vista sanitario para no llegar al cierre de operaciones así se obtendrá el correcto control y seguimiento de los viajantes los vuelos internacionales continuarán llegando al aeropuerto internacional de Ezeiza con los argentinos repatriados por tal motivo, la ANAC junto a las autoridades de la cartera de salud establecieron nuevos tiempos y cantidades diarias de vuelos para dosificar el ingreso de ciudadanos el nuevo esquema que plantea el organismo conjuntamente con salud permitirá mantener conectados a los distintos aeropuertos del mundo y a su vez evitar que se aglomeren pasajeros por la gran cantidad de vuelos aterrizados al mismo tiempo se busca lograr un flujo razonable de personas desde el punto de vista sanitario para que no llegue, no llegara el cierre de operaciones para evitar que se junten pasajeros y poder organizar toda esta operativa es fundamental revisar los estados de vuelo en la web de Aeropuertos Argentina 2000 donde se actualizarán de manera constante en los estados de los mismos y así poder planificar el viaje a la terminal recuerden que el sitio web de Aeropuertos Argentina 2000 es www.aa2000.com.ar barra esaiza en otro orden, conforme a los hechos públicos y de notorio conocimiento ha tomado la decisión FAEBIT la Federación de Argentina de Decisiones de Empresas y Viajes y Turismo de posponer la fecha que tenían para el Congreso Anual de Gente de Viajes que se iba a realizar el 16 y 17 de abril en el Calafate en tiempo posterior vamos a estar dando seguramente la nueva fecha del Congreso de FAEBIT la TAM Merlin se informa que desde el jueves 19 y hasta el lunes 23 de este mes logró contribuir con el retorno de 9.800 argentinos al país en 59 vuelos provenientes principalmente de Cancún, Punta Cana, Santiago de Chile San Pablo, Estados Unidos al mismo tiempo que contribuyó con la salida de 4.100 extranjeros a sus destinos en origen de 57 vuelos asimismo la compañía advierte que debido a las nuevas medidas de protección sanitaria dispuestas por las autoridades aeronáuticas de Argentina la operación de vuelos especiales debe reducirse a fin de complementar con la exigencia cumplida con un mayor tiempo de espera entre cada vuelo que arribe al país Copa Airlines se vio imposibilitada de realizar todas las operaciones de sus vuelos regulares hacia Argentina programados para las noches del sábado 21 y el domingo 22 de este mes por la comunicación que realizó la ANAC el sábado por la tarde en el marco de la emergencia sanitaria y con motivo de coordinar la aplicación del protocolo de asistencia aeroportuaria es importante mencionar que Copa Airlines ha estado proactivamente en comunicación con las autoridades nacionales para la consecución de los permisos necesarios para operar sus vuelos programados que permitan la repatriación de cientos de argentinos que se encuentran fuera del país esto incluye incluye los trámites para solicitar autorización de vuelos hacia Argentina en forma excepcional y con carácter humanitario en otro orden el gobierno presentó un paquete de medidas que benefician al sector turístico con el objetivo de paliar el impacto económico de la pandemia COVID-19 el gobierno nacional anunció una serie de medidas para garantizar la producción y el empleo en el país eximirá el pago de contribuciones patronales a las empresas de turismo transporte de pasajeros y hoteles se trata de un 20,4% para el sector servicios y comercio se ampliará el programa de recuperación productiva REPRO para garantizar el empleo de aquellos que trabajan en empresas afectadas por la emergencia sanitaria son algunas de las informaciones que han ocurrido esta semana obviamente todo relacionado con este tema de la pandemia vamos a la tanda ya venimos con el diario de turismo hasta la hora 18 con más información y con varias notas que hemos reclamado en estos días carreras de grado en la universidad de ciencias empresariales y sociales viví la experiencia UCES www.uces.edu.ar el viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos viaja mañana con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 222 5216 o escribinos por redes sociales a esta situación le ganamos entre todos yo reprogramo y vos un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia te gusta como suena esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan Gran Hotel Paraná máximo confort y la mejor ubicación de la ciudad en pleno microcentro corazón de la actividad comercial y turística restaurant La Forchette alta cocina mediterránea regional pescados de río salones de reuniones wifi de alta velocidad en todo el hotel gimnasio pilates habitaciones con todo el confort totalmente remodeladas TV Smart y nuestra característica excelente atención Urquiza 976 Paraná entre ríos Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Estamos en el diario de turismo bueno estuvimos hablando con Marcelo Galucci nuestro columnista especializado en agencias de viajes por todo la operatoria que está realizando en este tiempo las agencias con el tema de la repatriación de argentinos de la ida de extranjeros de nuestro país bueno Marcelo nos contaba todo esto Estamos en el diario de turismo comenzamos el programa y vamos a estar hablando con Marcelo Galucci sobre este tema de actualidad obviamente vamos a estar hablando de todo lo relacionado con el coronavirus durante este programa dentro de lo que podamos hablar relacionado por supuesto con el turismo y de qué forma se puede salir de esto pero hay elementos y actividades realmente importantes como están desarrollando las agencias de turismo en este tiempo por todos los argentinos que están afuera todos los extranjeros que están en Argentina y tienen que volver a su país bueno todo este trabajo que vienen realizando los agentes de viaje bueno por supuesto Marcelo Galucci es uno de ellos y bueno conoce el día a día de esta actividad Marcelo ¿cómo va? Hola Frank hola a todos la verdad que bueno es un momento realmente difícil para todos hay dos cosas que acá se pueden sacar que son buenas al menos que para mí son buenas por un lado se puede salir adelante si la gente se queda en las casas que parece que no pero termina siendo algo fundamental y bueno con respecto a a la gente que está afuera y que está tratando de regresar y mismo la gente que tenía planificado viaje este es un momento donde la mejor bomba es el programa de los viajes porque van a ser la forma de evitar en muchísimos casos entrar en gastos innecesarios porque en principio hay muchas compañías hoteles y demás que están haciendo evolución del 100% pero en los plazos más cortos porque después en plazos más largos todavía cada hotel o cada compañía está restringiendo más la posibilidad de cambios de fechas liberados entonces aplica las condiciones que vayan a aplicar en ese momento entonces por ahora desde el otro lado lo que recomendamos es eso reprogramar tu viaje no lo canceles y después si en caso de que tengas reprogramado tu viaje tampoco se puede viajar porque esto se extendió más del tiempo y demás ahí sí es en ese momento buscar otra alternativa ¿no? cómo hace un pasajero que quiere reprogramar su viaje que por ejemplo tenía en este tiempo o tenía dentro de no sé un mes y lo quiere pasar para más adelante para viajar más seguro depende con quién hayas contratado los servicios a quién te tenés que dirigir claro por ejemplo si vos contratas si no sé tenés un vuelo con una línea de ida en forma directa y llamás a tu agente de viaje y le contratas el resto de los servicios ahí no podría el agente de viaje sí te va a poder reprogramar la parte de servicios que hayas contratado con ellos pero no se pueden meter en la reserva que tenés con la línea aérea entonces ahí es como que tenés que trabajar desde dos puntas desde la línea aérea y de tu agente de viajes para poder resolverlo pero bueno muchas veces si tu agente de viaje normalmente lo que te puede hacer es asesorar dónde cambiar en qué momento hacerlo porque las líneas aéreas la verdad que todos los días se están enseñando comunicados con posibles cambios cambios de su cargo cambia tu pasaje para tal fecha y también es importante estar al tanto de esa información porque los aeropuertos de las distintas ciudades todo el tiempo están cerrando hay modificaciones de repente un vuelo que estaban operando vuelo desoperativo para dentro de dos días de repente se cancelan igual en el caso nuestro particular por ejemplo todas las personas que estaban viajando en marzo ya hace más de 10 días que nos habíamos tratado de comunicar con cada uno para proponer un cambio sea para julio mayo agosto según las posibilidades era antes de reprobarlo así sea que en algunos casos en principio tenían alguna penalidad baja pero la tenían porque todavía no estaba definido todo lo que era qué países cerraban y no pero tratar de adelantarnos a lo que podía llegar a venir pero ese cambio pequeño que ibas a tener de diferencia de tarifa por cambiar la temporada de tu vida así y demás lo que hacía era adelantarte a posibles gastos o viajar en un momento al cual después va a ser complicado el regreso claro que eso es lo que en algunos casos nos pasó pasajeros que viajaron igual y y tratar de reacomodar su viaje su regreso regreso anticipado ese tipo de cosas la verdad que fue muy complejo porque necesitas de las líneas aéreas del espacio en el avión compañías aéreas que deshan de volar entonces la verdad que es súper complejo y bueno y la gente que aún está afuera que tenía un contratado a un boleto con una compañía de aire y demás lo que recomendamos es que se anoten en la lista que está dando el gobierno para poder repatearlos y esa lista todo el tiempo se va actualizando y van ingresando nuevos vuelos pero la verdad que lamentablemente hay gente que está afuera y está sufriendo este momento tan complejo totalmente y bueno más que nunca lo que siempre hablamos de que el viajero contrate desde su agencia de viajes cuando pasan un montón de situaciones es complicado cuando pasa una cosa así realmente si uno quiso tener la posibilidad de hacerlo por la suya bueno en estos casos no tiene como buscarle la vuelta y como defenderse entonces en este caso se ve claramente el trabajo que realiza el agente de viajes todo el tiempo para que el viajero disfrute de la mejor manera si obviamente son cosas que nosotros recomendamos siempre y porque la importancia es tener una persona que te realice el viaje y en algunos momentos que te puedan ayudar cuando cuando es un inconveniente a pesar de que seguramente vas a encontrar miles de mensajes de pasaceros que ahora están enojados con su agente de viaje porque no le pudo dar una solución y demás pero no es por una por una ineficiencia de las personas hoy lo que está ocurriendo es algo inédito es algo que yo te lo explicaba en un momento cuando yo me ocurriendo esto era era imposible y hoy es lo que hablábamos de los dos minutos y los vuelos no tenés vuelo no tenés donde traerlo se cierran aeropuertos y demás quedás en manos de lo que es el estado que lo necesitábamos obviamente para traer a esos pasajeros ya que todos los pasajeros que tenemos nosotros y los que tienen otras agencias y demás creo que haber estado asesorados y adelantarse un poco a todo lo que era posibles viajes para que no se puedan reformarlo para tener una expectativa de viaje más adelante todo eso la verdad que es súper valorable la verdad que contar con eso y en este tiempo bueno se van generando digamos el trabajo arduo que están haciendo las agencias vos en tu caso con los argentinos que están afuera que están queriendo volver que han salido también posterior a la pandemia y necesitan regresar bueno todo ese tipo de cosas también va generando digamos un trabajo adicional y de solidaridad de las agencias de viaje con los pasajeros si desde ya uno trata de resolver el problema de la forma más rápido posible y el tratar de asesorarlo en los casos que son necesarios para ver cómo tratar de hacer las cosas mismos nosotros tratamos con nuestros proveedores en distintos destinos cuando tenemos un pasajero para que esté cerca para que pueda para que lo pueda ayudar en algunas cosas la verdad que es tratar de estar con las personas tanto con el que está afuera como el familiar que está acá también que a veces te llama porque quiere saber información o quiere averiguar cosas y la verdad que uno trata de en estos momentos estar presente más que nunca aunque en algunos casos en mi caso en particular yo me siento así a veces haces todo y termina siendo poco claro claro va a ser un tiempo bastante complicado y esperemos que esto se vaya acomodando en los próximos días y que pueda la gente que está afuera pueda volver y aquellos pasajeros que tengan programado un viaje a futuro que se acomode que que esta pandemia permita a todos a todos poder viajar ¿no? totalmente Marce un abrazo grande y bueno esperamos el momento que nos podamos volver a ver si así será muy pronto y bueno nada la verdad que esto tratar de cada uno desde su casa con esta famosa frase de yo me quedo en mi casa y bueno de esa forma te ayudamos esperemos que la semana que viene cuando salga nuevamente el programa si lo hacemos y demás o lo hacemos de esa forma o si está la posibilidad de estar en vivo también lo haremos ¿no? totalmente Marce un abrazo grande abrazo y saludos para todos por hoy señores pasajeros les recordamos que si necesitan información para su próximo viaje de placer o negocios o desean conocer lo más destacado en hotelería aerolíneas y prestadores de servicios les sugerimos tomar su dispositivo electrónico e ingresar en www el diario de turismo www.com.ar un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar somos el diario de turismo estamos en eco AM1220 eco medios y vamos a escuchar la próxima nota que hemos generado en la mañana de hoy un agradecimiento muy especial a Roberto amengual que bueno en este momento tan complicado de la actualidad general y en especial el turismo tuvo la posibilidad de la delicadeza de poder hablar con nosotros es el presidente de la asociación de hoteles de turismo de la república argentina y bueno con él trazamos un poco toda la información de actualidad que está relacionada con el sector en relación a esta pandemia del coronavirus escuchamos la nota que realizamos con Roberto amengual estamos en el diario de turismo en eco medios AM1220 bueno vamos a estar hablando con Roberto amengual presidente de la asociación de turismo de la república argentina quien muy amablemente acepta nuestra convocatoria para poder hablar un poco de este momento y fundamentalmente de lo que está viviendo a partir de la pandemia el sector privado en este caso de hotelería Roberto ¿cómo estás? Hola Francisco ¿cómo estás? Bien todo muy bien dentro de esta situación que venimos viviendo bueno un momento realmente muy pero muy especial que sumado a todo lo que se va generando a nivel sanitario a nivel económico tiene y va a tener una repercusión realmente muy pero muy importante si realmente es un impacto económico fatal para muchos emprendimientos y en otros casos con meses y con un nivel de incertidumbre tan alto que es muy difícil proyectar realmente qué nivel de supervivencia van a tener los establecimientos en las circunstancias dadas a donde los hoteles están sin posibilidad de tomar reservas futuras y con una proyección de viajes que bueno que obviamente va a ser muy baja para los próximos meses aunque esto se resuelva totalmente el sector turístico es el más perjudicado en esto y también va a ser cuando esto termine complicado digamos poder retomarlo en el comienzo en los primeros tiempos sí de hecho los otros días escuchaba al CEO de Marriott mencionar que nunca habían vivido una crisis como esta y que realmente las proyecciones para los próximos seis meses son complicadas en China por ejemplo que ya hay algunos vecinos que han vuelto a abrir la ocupación no supere el 10% que obviamente que está muy lejos del punto de equilibrio de cualquier hotel que tiene un gran componente de mano de obra digamos mano de obra intensiva somos y la realidad es que en Argentina el punto de equilibrio está cerca entre el 50 y el 70% para la mayoría de los hoteles por lo cual en el caso supuesto caso de que esto se recupere y si se recupera al ritmo que se está recuperando en los otros países que ya llevan tres meses con esta pandemia definitivamente tenemos varios meses por delante de crisis que sin medidas políticas que alivianen la situación no sé qué futuro depara para esta industria en este país totalmente los hoteles se han puesto digamos a disposición de las distintas provincias de los municipios trabajando codo a codo y aquí en la ciudad de Buenos Aires están varios hoteles recibiendo pasajeros que tienen que estar con cuidados intensivos después de regresar pero en ese caso puntual y en cada uno de los municipios ustedes brindan los hoteles pero la atención corresponde a cada municipio sí en caso de los repatriados los hoteles solamente prestan las instalaciones y una persona de mantenimiento y de recepción para cualquier inconveniente pero todo lo que tiene que ver con los servicios que recibe el repatriado en la habitación los provee la ciudad autónoma de Buenos Aires la lavandería la comida y toda aquella consulta que tenga circula o corre por cuenta de el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires lo cual hace que nosotros simplemente tengamos que ver algunos detalles de mantenimiento por si sucede alguna cosa en alguno de los equipos del hotel que requieren de una experiencia previa y de un conocimiento técnico del equipamiento del hotel y bueno de la parte de recepción que pueda llegar a tener que ver con la atención de la central telefónica cualquier consulta que haya sobre el funcionamiento del hotel etcétera pero puntualmente todo lo que es servicio es específicamente en este caso por ejemplo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires claro todo lo que tiene que ver con gastronomía aún los blancos digamos todo lo que tienen los sábanas etcétera se hacen cargo de ellos y de la limpieza de las habitaciones cualquier contacto que haya que tener con el repatriado y cualquier circunstancia en la cual pueda haber algún contacto se hacen cargo de ellos ahora es muy loable lo de los hoteles de poder ofrecer sus instalaciones a una situación de este tipo ¿no? y si en estos casos la empatía es fundamental y además es una responsabilidad la verdad es que para nosotros la manera en la que lo vemos hay que ser responsables con la cuarentena debemos cumplir con nuestras responsabilidades y la responsabilidad en este momento de los repatriados es cumplir la cuarentena y nuestra responsabilidad es poder hacer lo más posible para que esto suceda y bueno y en este caso implica prestar las instalaciones totalmente bueno obviamente hasta el 31 de marzo no se pueden alojar argentinos y posteriormente seguramente habrá un corrimiento también de esa fecha ¿cómo están trabajando los hoteles desde su dirección en este momento con tantos gastos fijos con tanto personal que tienen a cargo y no poder tener nada de ingresos? es una situación muy complicada y muy delicada hemos solicitado beneficios impositivos beneficios de hablarnos con el gremio para ver qué medidas podemos tomar para poder sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible hemos hecho solicitudes al gobierno respecto a todo lo que tiene que ver con contribuciones aportes todo lo que tiene que ver con los impuestos el vencimiento de los mismos los servicios públicos los impuestos inmobiliarios los impuestos provinciales municipales nacionales porque nuevamente en este momento la prioridad número uno de todos es poder pagar los sueldos y con la carga impositiva nosotros en este país tenemos estamos en el top 5 del mundo de la carga fiscal y la carga impositiva por lo cual alivianar en cualquier sentido que se pueda digamos ante ese impacto que tenemos puede llegar a ser que el tiempo de supervivencia sea más alto o más prolongado en el tiempo para sobrevivir esta crisis hace 10 días más o menos que estamos en tratativas aún no hemos tenido una bueno no ha salido ningún decreto ninguna resolución pero bueno esperamos que salga lo antes posible uno de ellos era la exhibición del pago de contribuciones patronales a las empresas de turismo si la realidad es que bueno dentro de esta carga impositiva que hablamos la más fuerte es más allá del IVA digamos que tiene que ver con los aportes y contribuciones que sobre el salario neto pueden impactar en casi un 70% más por lo cual sería un un estiramiento un alivio claro si un alivio si yo siempre pienso en un estiramiento de la caja digamos que tienen los hoteles que bueno cada uno tiene su caja y ve hasta cuánto puede aguantar pero bueno en cualquier caso esto puede llegar a ser que sobreviva un poco más de tiempo una mayor cantidad de establecimientos totalmente y en el caso de las conversaciones que van manteniendo están trabajando con el Mintur como representación del Estado con la CAT con los sindicatos están hablando digamos haciendo reuniones y viendo la posibilidad de ayuda entre todos para salir de este momento y la realidad es que a nivel institucional las entidades hemos agrupado bastante a través de la CAT y el Mintur ha tenido buena recepción por ejemplo con todos los decretos que han salido a donde muchas veces el turismo no había sido mencionado como excepción o donde no se había clarificado varias cosas hemos logrado a través del Mintur que se clarifiquen esos temas para que el turismo esté dentro de las resoluciones de Estado a través y gracias al Mintur por lo cual sí obviamente tenemos una conversación fluida para que el Estado digamos y sobre todo el Poder Ejecutivo añada las consideraciones relacionadas a la industria del turismo que no tuvieron en cuenta en una primera instancia totalmente Roberto te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo no sé si nos quedó algún tema que quieras destacar creo que lo más importante en este momento es que cada uno asuma su responsabilidad ya sea por la cuarentena ya sea por tomar las medidas que tienen que tomar para poder sobrevivir esta crisis o ayudar a otros a sobrevivir esta crisis porque la verdad es que esto nos va a impactar primeramente al turismo pero si esto continúa el impacto económico va a ser sobre todas las industrias y bueno realmente vamos a necesitar de mucha empatía y mucha responsabilidad civil para reactivarnos un abrazo grande y muchísimas gracias por el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo por favor gracias a ustedes Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 su atención por favor si es parte del ámbito turístico y busca estar informado sobre lo que ocurre en el sector todos los días el diario de turismo le brinda noticias nacionales e internacionales y el análisis de la actualidad ingrese por favor en www.eldiariodeturismo.com.ar volvemos estamos en ecohd.com.ar ecomedios y vamos a escuchar la próxima entrevista que realizamos con Pablo Egovini presidente de la red federal de turismo sobre la actividad que están haciendo los municipios el trabajo mancomunado que están haciendo cada uno de ellos de manera consensuada y con y con distintas actividades y la posibilidad de que en este momento es el turismo cero en cada uno de los municipios y también presenta lo que va a ser la primera el primer encuentro virtual de municipios que se va a realizar el 7 y 8 de mayo escuchamos a Pablo Egovini ¿Cómo andás Francisco? Muy bien acá en el Valle de Carabuchita en las sierras de Córdoba un día espléndido por suerte en nuestra localidad bueno mi casa está cerquita al río y tratando de vivir no preocupado pero por supuesto con la preocupación que tenemos todos los argentinos ¿no? Sí, totalmente en esta situación tan difícil Sí, totalmente nosotros bueno la mirada nuestra es una mirada local desde la actividad turística somos destinos turísticos que vivimos del turismo y que bueno la actividad turística que siempre fue la actividad de la paz de la circulación de la comunicación de la cultura bueno hoy lamentablemente le toca pasar por un cambio de paradigma de ser la transmisora o quien conciencia a una pandemia y ante eso bueno tomamos restricciones ¿no? en todo el sector primero por el sector económico y enseguida se priorizó la salud ¿no? lo más rápido que se pudo se priorizó la salud y en ese sentido bueno ha habido experiencias ¿no? agradecemos muchísimo el resguardo en realidad que a través de las normativas de nación tuvimos los destinos los pequeños pueblos del país ¿no? se venía desde las grandes ciudades dos fines de semana largo uno de marzo y uno de semana santa en donde una gran cantidad de gente iba a venir a nuestros pueblos y el contagio cuando ellos se fueran nosotros tenemos una debilidad enorme sanitaria en nuestros lugares aquí hay 50.000 habitantes hay 30 camas de terapia intensiva y hay un respirador para todas esas personas así que nos hubiera generado una situación realmente muy alberta entonces en ese panorama bueno los destinos turísticos por supuesto pedimos turismo cero ¿no? pedimos turismo cero por un buen rato pedimos barreras sanitarias felicitamos a la gente porque el 80% de la población ha atacado las normas pero hay un 20% que este fin de semana o un 10% o un 15% que este fin de semana de marzo se animó a desoír las normas y a seguir pensando que este era un fin de semana largo y se fue a la costa y se fue a Cuyo y se vino acá también ¿no? y bueno a esta gente no estábamos preparados para recibirlas las teníamos que haber recibido en las rutas impidiéndoles el paso y de alguna forma o de otra se escabulleron de nuestra sociedad y como no se nota porque son poquitos pero igual entraron ¿no? ese poquito a nosotros nos puede hacer muchísimo daño y justamente es lo que no queremos ¿no? o sea la actividad el gran esfuerzo de cerrar los hoteles de cerrar los restaurantes de mantener nuestra casa lo hicimos y es una picardía que por esto que se escabullen y no cumplen la cuarentena nosotros tengamos que resentir todo un sistema de salud que no tenemos preparado ¿no? entonces hemos cuidado a nuestra comunidad lo más que podemos todos los destinos turísticos del país y algunos los han hecho mejor que otros ¿no? hay dos escenarios que te decía los que lo han hecho mejor son los que aplicaron barrera sanitaria ¿no? el caso de Humahuaca un pueblito en Córdoba también como La Falda la gente de Cafayate Villa Gelsen se protegió muy bien también allá en Buenos Aires Iluya los pueblitos que han dicho bueno cerramos la actividad y si viene alguien 14 días en cuarentena en un hotel que le distraemos o vuelva a ser a su casa ¿no? nosotros no lo hicimos y bueno y por ahí ahora tenemos que arrancar la cuarentena de vuelta ¿no? nos hicieron para ver 4 o 5 días y vislumbramos entonces que la gente tiene que ser más respetuosa yo creo que paramos justo a tiempo charlábamos con vos y decíamos Italia, España ¿no? venimos de ahí ¿no? venimos de ahí es nuestra inmigración es nuestra ADN casi ¿no? y son pueblos que por supuesto sin maldad pero subestimaron un poco el virus y ahí están con una pelea que todavía no van a poder ver para muy adelante ¿no? nosotros estamos bastante bien por eso agradecemos las normas que aplicó la presidencia de la nación para cuidar a nuestros pueblos para resguardar nuestras vías y nosotros queremos colaborar un poquito más ¿no? así que pedimos barreras sanitarias y turismo cero en Argentina por un buen rato la verdad que ha tenido presidencia de la nación a partir del presidente Alberto Fernández un digamos una actitud de estar un paso adelante de de todas estas circunstancias y ha dado me parece en los momentos justos y teniendo como en alguna publicidad que está dando vuelta por allí el tema del diario del lunes aprovechando ese diario del lunes de lo que está pasando en Europa en lugares tan cercanos como vos decías para nosotros como Italia y España aprendiendo de eso y tratando de organizarse digamos en cada uno de los lugares del país cada una de las medidas sanitarias y hasta también algunas que se han dado principalmente en cuanto a lo económico bueno fueron medidas realmente muy inteligentes y para estar un paso adelante y todo esto trabajando en pos de la sanidad de los habitantes de todo el país la verdad que sí yo me sentí protegido y no hay más que agradecerle a una persona que sentí que te protege no lo hubiera hecho si no hubiera esa normativa el sector por supuesto se resistía ya venía el fin de semana largo ya estaba en las reservas ya lo quería y ahora que vemos que no estuvo ese fin de semana largo y con lo que significa la pandemia la verdad que no no hay más que agradecerle porque unos pesos más de un fin de semana largo nos hubieran traído una situación muy difícil de sostener en nuestro territorio ¿no? Claro y por eso hay que acompañar esa situación ahora ahora ya que lo pudimos resolver bueno hay que ahondar en eso ya lo vimos y las barbeas sanitarias mantener sanos a nuestros lugares son importantísimos para después poder recibir gente inclusive que se quiera venir si quiere todo el tiempo que quiera a nuestros lugares y escapar un poco de las ciudades ¿no? y aparte porque hay una luz para adelante ¿no? nosotros sabemos la vacuna no está pero si están los reactivos ya los conocemos hay reactivos de 10 minutos de una hora de tres horas los primeros los generaron en Alemania después España tiene también fabrica reactivos Corea China ya se van a empezar a hacer en masa ¿no? porque esos reactivos obviamente si están fabricados se van a querer distribuir y vender y eso para nosotros va a ser un alivio imagínense que nosotros con una barrera sanitaria en nuestro base de Calamuchita venís vos Francisco en este lugar a visitarnos te paramos en la ruta te decimos por favor haga su reactivo espera 10 minutos o una hora debido a que no tiene nada pase ingrese a nuestro pueblo disfrute es una cesa digamos usted está sano nosotros está sano y si está mal estamos previniendo su salud ¿no? así que vamos a tener que luchar por eso por tratar de hacer masivos esta herramienta tan grande que es que tan rápido la en torno del corona y bueno tratar de hacerlo por supuesto con la mayor responsabilidad posible totalmente bueno ahora es época de ayudar a los más débiles y también de ver el lado bueno ¿no? nos toca salir de enero un febrero y un marzo de un turismo interno impresionante donde todos los pueblos estuvimos llenos y donde en la mayoría de los casos por más que sean microemprendimientos tenemos para aguantar uno o dos o tres meses por lo menos en esta época del año exactamente y hablando un poco de la red de municipios el trabajo que vienen realizando y lo interesante que es dentro de la red estar ayudándose unos con otros y brindando la experiencia de cada uno y pasando información de lo que está pasando en cada ciudad en cada municipio y compartiéndola con otros para de esta forma cada uno de los integrantes y cada uno de las ciudades pueblos y municipios pueda crecer en todos los momentos pero en este puntualmente de manera fundamental y si estamos tratando de que se agreguen colegas para que no gestionen solos para hacer un alivio levantarnos y ver la ordenanza que puso Jesús lo que hizo bien alguien en la costa o en el sur o los casos que se van dando como se van dando de a poquito vamos viendo que algunos pueblos que se han sabido manejar mejor porque nosotros en breve ya van a empezar aunque sea con su consumo interno a ir a comprar el pan tranquilo a ir a los restaurantes porque están bien bien cuidaditos siempre con la distancia y cumpliendo los protocolos por supuesto entonces nos vamos acompañando mucho con mucho federalismo con mucha colaboración y también lo vamos a hacer de cara a dejar unos protocolos de la actividad principalmente para las vacaciones de invierno haciendo bueno el primer encuentro de municipios virtual que va a ser el décimo sexto virtual cada uno en su casa con su compu a través de teleconferencias múltiples el 7 y 8 de mayo para poner a disposición el conocimiento que tenemos y para armar un protocolo del turismo interno así que ese es nuestro trabajo nuestra tarea nos viene una herramienta enorme desde la nación y la vamos a tratar de complementar con la visión de los municipios es muy interesante porque así como se van comunicando por medio de grupo de whatsapp y eso con información esto de poder tener el encuentro de municipios de manera virtual realmente es una herramienta fantástica y no solo tal vez para los representantes turísticos de los destinos sino también para distintos actores dentro de cada uno de los municipios los intendentes para que cada uno se puedan incorporar a esto y compartir las experiencias sí, sí bueno un poco la tarea lo ves bien querido amigo un poco la tarea va a ser que los secretarios de turismo acerquen a los intendentes a esta teleconferencia para que vean cómo lo estamos moviendo todos de todas formas son el nexo ¿no? sí los chicos que por ahí cuando se juntaban en reuniones de gabinete ellas llevaban las ordenanzas que habían levantado de la red mirá lo que está haciendo Villa de Merlo mirá lo que está haciendo Maguaca mirá lo que hizo tal mirá lo que... bueno y ponían 5, 6, 7 ordenanzas sobre la mesa donde más vale que vos ves cómo están actuando los demás pueblos e influencias en la decisión del líder de tu pueblo influencias bien por supuesto por otro lado dentro de este encuentro también van a tener un lugar de participación cada uno de los integrantes de la red para contar su experiencia en este tiempo sí, la primera jornada se va a tratar de eso de cómo fueron llevando esta gestión de crisis lo vamos a a llamar cómo fue esta gestión de crisis en este tiempo Villa de Merlo de Pariloche de Humahuaca de Córdoba de todos los lugares del país y después de hacer ese resumen al otro día vamos a tener una mesa federal que es los de todos cara a cara en teleconferencia opinando bueno dejamos las directivas para lo que viene para lo que vamos a hacer ¿no? y tratar de hacerlo uniformemente y en conjunto para poder aplicarlo más tranquilo ¿no? exactamente y de paso bueno dejar postergado pero no cancelado el encuentro que se esperaba tanto en Villa Carlos Paz que iba a ser ahora fin de marzo con la posibilidad que sea el próximo destino donde la red se pueda juntar este cara a cara seguramente seguramente si va a ser ¿no? si charlamos con la gente de Isaac Carlos Paz por supuesto adhirieron este encuentro virtual que vamos a realizar y ojalá ya más cerquita de septiembre por ahí cuando venga más el calorcito y cuando esto por ahí sea una anécdota en nuestras vidas bueno poder juntarnos ya a fraternizar como hacemos los argentinos totalmente decimos sexto entonces encuentro de municipios turísticos en este caso de manera virtual 7 y 8 de mayo así es dejamos hecha la invitación a todos los municipios turísticos que ayudan de la actividad nosotros vamos a incorporar al sector privado al Ministerio de Transporte al Ministerio de Turismo a todas las personas que nos puedan dar una mirada interdisciplinaria a la prensa turística sin dudas bueno a agendarlo 7 y 8 de mayo bárbaro Pablo muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Diario de Turismo por favor gracias a vos querido amigo espero verte pronto bárbaro un abrazo grande vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 el viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos viaja mañana con Chevalier podes reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 triple 2 52 5216 o escribinos por redes sociales a esta situación le ganamos entre todos yo reprogramo y vos un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia te gusta como suena esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo volvemos estamos aquí en el diario de turismo recordamos que estamos haciendo el programa del diario de turismo de manera remota vía telefónica para tomar en cuenta todas las recomendaciones que están haciendo desde el Estado por esta pandemia quédate en casa es el hashtag no estamos de vacaciones del coronavirus nos cuidamos entre todos tenemos recomendaciones para el programa de hoy como cada semana con Plummar podés comprar tus pasajes online ingresa en www.plummar.com.ar compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plummar más de 40 años viajando con vos comunicación importante tu bienestar y tu seguridad son nuestra prioridad llama a nuestro centro de atención al cliente 0810-999-1111 reprograma tu viaje sin costo en la fábrica encontrar productos con un sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos entera temas promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333 la fábrica compartí algo rico valle de la puerta es una bodega riojana que se estableció en 1994 actualmente cuenta con 150 hectáreas de viñedos y más de 770 hectáreas plantadas con olivos en el valle de Famatina aquí se obtienen algunos de los mejores ejemplares de bonarda del país además de cepas que ofrecen excelentes vinos como Malbec Cabernet Savignon Syrah y Torrontes en materia de vinos valle de la puerta presenta sus distinguidas líneas que se diferencian por el trabajo realizado en la bodega hoy presentamos la puerta alta Malbec el color rojo rubí brillante toma protagonismo en este vino que seduce por los aromas frutales a ciruelas frambuesas y moras con un toque de moca y vainilla en boca se presenta suave y sedoso con notas a frutos rojos y taminos redondos que conducen a un final largo y elegante esto es la puerta alta Malbec seguimos con el programa seguimos con las notas que hemos generado en estos días para poder emitir en nuestro programa se está haciendo un poco difícil digamos en cuanto a lo que es producción porque bueno obviamente la gente está con tensión con este tema del coronavirus del coronavirus en este caso vamos a conocer un espacio gastronómico realmente muy pero muy especial de comida peruana con alguien que tiene una amplia trayectoria en lo que es gastronomía y puntualmente en la gastronomía peruana un rincón que está en la zona de Belgrano para degustar muy buenos productos por supuesto después de este parate que tenemos pero vamos a escuchar y vamos a conocer cómo es Paulina Buenos Aires vamos a estar escuchando a Michael Guaita Bautista hablamos con él y él nos contaba estamos en el diario de turismo vamos a tener una charla con un especialista en cocina peruana unos platos peruanos que nos gustan tanto a los argentinos estamos en comunicación con Michael Guaita Bautista titular de Paulina Buenos Aires que es un lugar gastronómico en Belgrano realmente muy reconocido con muy ricos platos y bueno independientemente del momento que estamos con la pandemia es bueno saber de estos lugares gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires Michael ¿cómo estás? ¿cómo te va Francisco? tanto tiempo me alegra mucho escucharte igualmente acá andamos con un nuevo emprendimiento como bien dijiste cerrado momentáneamente pero estamos estamos con este emprendimiento que se llama Paulina Cocina Maritierra ¿estás digamos cerrado momentáneamente para acatar todo lo que es esta situación pero también para cuidar a tu personal porque tranquilamente podrías estar haciendo delivery pero esto es también la posibilidad de que vos cuides a tu gente sí más que todo por público conocimiento estar todos en casa y esperar que pase todo esto de la mejor manera para poder volver con otras ideas y con otras propuestas pero más allá de esto la idea es estar aislado totalmente ahí estamos hablando un poco de Paulina un lugar gastronómico que vos lo definías recién de mar y tierra con productos naturales con productos de calidad y enfocado en lo que es la cocina peruana sí Paulina es un pequeño bistrocería algo chico con comida tradicional peruana traídos de la costa del Perú en cuanto a pescado y frutos del mar y también hay platos con pollo y con carne pero básicamente es una cocina tradicional peruana bueno muchas variedades platos de mariscos y pescado básicamente eso Francisco cocina tradicional peruana y me gustaría que se haga un hincapié en eso claro por supuesto cocina tradicional totalmente y dentro del menú con el que ustedes trabajan tienen platos típicos de la cocina peruana enfocados puntualmente digamos en lo que es la cocina de mar sí ese es el fuerte de nosotros trajimos a Buenos Aires la parte costa del Perú de lo que es los frutos del mar y todo lo que es mariscos sí nuestros fuertes hay en muchos platos con mariscos y recordanos un poco dentro de la de la carta con qué platos nos podemos encontrar y mira hay un plato muy recomendado que es el ají de camarones que es un plato muy rico a base de camarones a la crema sería que es a base de unos ajíes que la cocina peruana se usa mucho ajíes que obviamente se extrae lo que es únicamente el sabor y color porque son ajíes picantes pero se hace un proceso para sacar todo lo que es el picor y solamente obtener la esencia para que el plato sea bastante tradicional y bastante original el ají de camarones es un plato muy rico muy gourmet muy sofisticado que se acompaña con papas al natural y con arroz blanco es un plato muy querido y también tenemos el lenguado de la chorrellana hay arroz con mariscos hay harines santiagos con mariscos ni hablar del abanico de ceviches que tenemos también que bueno y vos tenés digamos un recorrido amplio en lo que es la cocina peruana desde hace muchísimos años sos una persona reconocida en este ámbito y has pasado por un montón de lugares desarrollando estos platos que la cocina peruana es tan reconocida en el mundo ¿no? Sí hoy en día gracias a Dios nuestra cocina está posicionada en uno de los mejores puestos ¿no? de la gastronomía mundial y bueno Buenos Aires es un buen lugar como para poder difundirlo ya que ustedes son buenos comensales y buenos conocedores yo siempre los titulo como paladares entrenados acá que afectaron muy bien nuestros platos y afectaron también muy bien el ceviche que es nuestro plato bandera eso nos enorgullece a nosotros como extranjeros y que podamos difundir nuestra cultura y que ustedes puedan comer nuestra comida así que desde ese lado estamos muy contentos y bueno uno con una trayectoria ya de 20 años en la gastronomía apuntando siempre a mi comida a lo que yo sé y bueno acá estamos con este nuevo emprendimiento algo más chico algo más independiente pero con el mismo corazón con la misma esencia de difundir nuestra cocina peruana tradicional totalmente y tenés otros platos en Paulina basados en otros productos sí bueno saliendo de lo que es pescado y frutos del mar también la cocina peruana tiene un abanico de platos con carne y con pollo sin ir tan lejos hay un plato muy conocido como es el lomo saltado que es con carne claro y con pollo tenemos la ají de gallina también que es otro plato conocido en todos los restaurantes peruanos hay platos con carne y con pollo que también lo tenemos en nuestra carta y es rico también totalmente ustedes están en avenida cabildo 2370 en la galería río de janeiro allí adelante de todo en el local 1 y uno puede retirar el pedido directamente allí en el local y también tienen forma de delivery en el momento digamos que vuelva la actividad ¿no? sí nosotros si bien es cierto es un lugar chico que tenemos lugar para que la gente se pueda acercar y pueda degustar en el salón y también tenemos un sistema elaborado de delivery con las aplicaciones que son ya de público conocimiento estas aplicaciones que están en el país y bueno uno también puede venir a retirarlo del famoso take away ¿no? con descuentos que tenemos ah que bueno y bueno básicamente trabajamos con el público en el salón con el delivery y con el take away de lunes a sábado siempre de 12 a 22 horas estamos atendiendo al público excelente Michael un placer siempre estar conversando con vos felicitaciones por el nuevo emprendimiento de Paulina y bueno una muy buena oportunidad gastronómica allí en la zona de Belgrano para poder disfrutar de la mejor cocina peruana muchísimas gracias Francisco por la oportunidad estamos esperándote en cualquier momento que nos visites y bueno gracias por nuevamente por difundir nuestra cocina y en este caso difundir a Paulina Cocina de Mar y Tierra que nos pueden encontrar en nuestro Instagram que es paulina o buenos aires así que gracias y estamos a la expectativa de que pase todo esto para volver ¿no? al ruedo totalmente así que ahí estamos Michael un saludo y muchísimas gracias gracias a vos hasta luego escuchamos a Michael con bueno su emprendimiento de Paulina Cocina de Mar y Tierra bueno hablábamos de la cocina peruana de todo lo rico y sabroso con Michael Huaita Bautista nos vamos nos estamos yendo nos quedan segundos nada más vamos a pasar ahora 10 segundos Gerardo el video de Copa Airlines y les comentamos también en otro orden por ejemplo tenemos recomendación de Atilio Avena aceite de oliva extra virgen y vino de calidad a buen precio y con envío gratis a todo el país podés adquirirlo en online store punto com punto ar una muy buena oportunidad de una promoción durante este mes de marzo recién nos llega una información de la gente de Universal Studios estamos extendiendo el cierre de Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood hasta el 19 de abril mientras continuamos respondiendo a las condiciones actuales y manteniendo la seguridad y salud de nuestros miembros del equipo y visitantes de nuestra que es nuestra prioridad esto incluye nuestros parques temáticos Universal City Walk en ambos destinos los hoteles de Universal Orlando Resort también han suspendido temporariamente sus operaciones continuaremos monitoreando la situación para poder y haciendo ajustes según sea necesario en base a la guía de las agencias de salud y funcionarios gubernamentales nos dice la gente de Universal Orlando no nos queda más tiempo nos puso al aire tenemos Gerardo el video de copa no lo vamos a tener seguramente en la próxima emisión nos puso Gerardo al aire Francisco Simone es mi nombre un saludo para Marcelo Valucci con conductor del programa la productora Luciana Peruso la productorita Sofie Simone un abrazo grande para Luis Loza que nos hace la edición espectacular de todos los videos del programa les mandamos un abrazo grande y bueno que podamos pasarla lo mejor posible en este tiempo mi nombre es Francisco Simone nos volveremos a encontrar en unos días hasta luego desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tres 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 Gracias.